Muy buenos días de nuevo, seguimos estando en este jueves día 9 de noviembre del año 2023, día de la Almudena, por cierto, me acabo de enterar, una festividad muy bonita, un nombre maravilloso asignado a nuestra maestatu, así que felicidades a todos los madrileños, nuestra querida capital de la nación, hoy amada España, para nosotros Iberia, como es natural. Bueno, vamos a hacer un vídeo muy cortito, muy directo, muy sencillo. Nosotros sabemos, deberíamos saber si no lo recuerdo, que la euskera fue uno de los medios que facilitó a Alexander Lazar el entendimiento de todas las inscripciones y textos antiguos que él logró descifrar y, por lo tanto, entender la historia que él mismo no conocía. Así que, eso hay que tenerlo en cuenta, la euskera es un gran tesoro, es un gran tesoro además en nuestra querida nación, en Iberia, y es el único que ha perdurado a lo largo del mundo como una lengua que se sigue utilizando y sigue estando vigente en la sociedad. Sin embargo, ¿qué ocurre con el euskera? Pues que en el euskera lo que ocurre es que es ancestral y no ha podido recoger ni ha podido transmitir a cabalidad, o lo transmite ya en función del castellano, básicamente toda toda la fonética, el vocabulario, vamos a decir, perdón, que se ha ido incorporando en los últimos años con el tema de la tecnología y todos los avances científicos y de otra índole que se van produciendo en nuestra sociedad. Sin embargo, sí tenemos un vestigio al cual tenemos que apelar y tenemos, y yo les lo transmito porque a veces me hacen consultas, pues gente que debe ser nueva, normal, ¿no? Oye, ¿y usted por qué no utiliza la letra V? Oye, ¿y usted por qué utiliza la letra K? Claro, yo me canso de explicarlo, y yo esto pienso en que yo lo llevo haciendo desde hace casi 30 años, ¿eh? Esto no es que yo haya tenido que leerla, ¿sán de Leazar? Esto lo sentí yo hace 30 años. Yo sabía que, yo llamaba a los romanos en aquel momento que nos habían quitado la letra K, nos habían impuesto la C, la Q, la V, eso yo ya lo sentí. Primero por mí mismo, y luego, pues cuando ya me enteré que en euskera esas letras no existían, pues lo certifique absolutamente, ¿no? Y ya cuando conocí a Lesán de Leazar, pues en fin, no hay palabras. Así que, es una manera de mantener la conexión. La gente se cree que, como todo da igual, y estamos en ese buenismo barato, irreverente, que nadie es capaz de decir, no, el bolígrafo lo voy a poner así, y no lo voy a poner de cualquier manera. Ustedes lo entienden, es que cada cosa que hagamos, cada acto, cada pensamiento, cada obra, cada decisión, tiene que estar sujeta a la ley de Dios, y por lo tanto tiene que ser equilibrada. El triángulo, todo tiene que ser equilibrado en nuestra acción y en nuestra vida, en nuestro recorrer, porque si no, no vamos a saborear las mieles y los tesoros que Dios Todopoderoso nos regala cada día, y que Dios ve, nos ha dejado en sus diversas existencias. Por lo tanto, nosotros, si no somos exigentes con nosotros mismos, no nos vamos a enterar, no vamos a modificar nuestra forma de pensar, no vamos a modificar nuestra forma de mirar, no vamos a modificar nuestra forma de escribir, porque lo haremos porque nos lo han dicho, o porque ganamos dinero escribiendo de esa manera, muy bien, pues yo lo que hacía era que en mi trabajo escribía, como dicen los cánones actuales, la legalidad, vamos a decir, y cuando yo escribía mis artículos para mí mismo y mis cartas, pues lo hago con el vocabulario que yo entiendo, que es el mío. Es como si hablara en otro idioma, es igual, cuando hablo, escribo en francés, escribo en francés, pero si escribo en mi idioma, que es el íbero, es lo más cercano al íbero que yo puedo hacer hoy día, pues escribo con la K y escribo con la B y escribo como tiene que ser. ¿Lo entendemos? Pues es así. Así que les invito a que reflexionen sobre este dato que les voy a ofrecer y obren en consecuencia. Esto no es para leerlo y sigo poniendo la Q, ¿por qué tengo que poner la Q? Si la Q me la han impuesto. Y además les digo a toda la gente que me sigue enviando vídeos y que me sigue enviando cosas con muy buena fe y datos y detalles y gente, oye, es que el señor Donald Trump es que va a ganar, pero ustedes no se enteran que todo forma parte de la galería, de verdad que todavía no se han dado cuenta que estamos solos, estamos solos ante Dios Todopoderoso, que no hay nadie en este mundo que se salve, nadie, porque todo el mundo está sujeto a chantaje, a negocio, a corrupción. ¿Alguien de ustedes sabe los negocios que ha hecho el señor Donald Trump? ¿Quién lo sabe? Si todos han sido limpios o tiene dentro de su pasado cosas ocultas que tiene que esconder. ¿Quién lo sabe eso a estas alturas de la película? ¿Cómo se llama lo que dirigía el señor Trump? No sé si aún existe el Q, ¿no? Que me lo enviaban a mí, el Q con Q. Yo cuando vi la Q dije, no se han enterado de nada y venían, me acuerdo, un muchacho muy seguidor de mi canal que nos conocimos en Granada y me dice, sí, sí, mira, no, que estoy yo. Claro, miraba, digo, pero Dios mío, no doy crédito, ha leído Alexander Lazar y aún se cree que alguien va a salvar aquí a la humanidad, por Dios. Ay, en fin, ojalá que ya por lo menos este muchacho haya abierto los ojos, se haya conectado con su corazón. Miren, estas letras no existen, no existen en el alfabeto de la euskera. La C, la Q, la V y la W. La V y la W lo mismo, solo que aquí los ingleses, como son muy abiertos, pues le han puesto B, ¿no? Porque esto es W, por lo tanto es, esta es B y esta es B, es dos veces B, por lo tanto significa Dios B, para entendernos, fíjense. Y la Y, estas cinco letras no existen en euskera. La Y, porque griega, es de la nueva creación, todo lo que crearon esta gente, ya lo hemos dicho, significa el Cali, la nueva creación en el Cali, donde se mezcló la sangre de los payos y el semen de Dios B usurpado al huevo de Margode. La C, que inventaron para anular la K. La Q, que es de los payos ahí toda esa redondita con ese palito, que ese palito puede ser lo que ellos hacen, en fin, no lo sé, no lo he descifrado el palito. Y la V y la W, la V que anula la victoria, la B historia, entonces por eso ellos han creado este símbolo, que anula la victoria y anula a Dios B, que el símbolo de Dios B es este. Esto es muy importante, entonces ellos lo que hacen es anular esa simbología, ponen esa V y esa V al final es su victoria, esa es su victoria sobre la B, la victoria de la V sobre la B. Y, caro, en Inglaterra ya han doblado esa victoria y han puesto dos Vs. Y la Y, por supuesto, ¿de acuerdo? No existen en euskera. En euskera es lo que pasa, que no es operativo hoy día, o sea, lo único que puede luchar contra el inglés es el castellano, porque estamos donde estamos. Entonces la yuskera sigue siendo una lengua absolutamente necesaria, imprescindible de estudio, como yo la utilizo cotidianamente para buscar palabras, sinónimos, etcétera, pero no es operativa, ni hablarla ni escribirla, no es operativa, hay que escribir en castellano tipo íbero, como estoy diciendo, y de esa manera llegaremos a la conexión con la verdad, que es lo que nos ha dejado Alexandre Leazar, es decir, Alexandre Leazar, sus libros están escritos en el código del castellano y nosotros tenemos que ir más allá, ese código de castellano, iberizarlo, es decir, volverlo lo más íbero que podamos y es no utilizando estas letras, sustituyéndolas por las letras originales. Eso sí, eso sí, pero nunca a través de la euskera. A través de la euskera nadie va a llegar a la verdad, nadie va a llegar a la verdad, nadie se va a quedar en esa línea temporal, pero ancestral, la que les he dicho en el otro vídeo, en la línea temporal ancestral del Jesús y de las Marías y entonces, claro, eso hoy día no es operativo. Si queremos ir al cielo, tenemos que utilizar las herramientas y las herramientas de hoy en día se llaman castellano, ¿de acuerdo? Y porque el que tenemos enfrente se llama inglés y nosotros somos el castellano y luego todos los demás por ahí pululando, que no se enteran de nada, el chino, el árabe, eso no se enteran de nada, se han quedado cada uno en un espacio en línea temporal. Nosotros somos los únicos que seguimos esa línea temporal paralela, como ya he explicado en el otro vídeo, paralela a la línea temporal que ellos han creado, porque somos los únicos que tenemos las armas y las herramientas suficientes para vencerlos con la palabra, con la verdad, con las explicaciones que estamos dando, para que la gente despierte y diga, Dios mío, estoy atrapado en esta línea temporal ridícula de hace 800 años. Yo quiero la línea temporal total, que es la que trajeron aquí las Marías, lo que pasó, el golpe, Alejandro Magno, la creación de Iberia, todo lo maravilloso. Venga, muchas gracias, Esquerricascoagurro, Sorinac.